El midor de combustible cuenta con dos cables, un amarillo con blanco y uno verde. El verde es masa y el amarillo le da la señal al indicador de combustible en nuestro tablero. Y esto es lo que vemos detrás del tablero. En este modelo de 110, el regulador rectificador se encuentra debajo del asiento. Para liberarlo usamos una llave T de 8 milímetros. Los tres cables amarillos provienen del estator, es decir, vienen con la corriente alterna y dentro del regulador rectificador se convierte en energía continua. Este regulador rectificador, con los dos cables rojos, por un lado alimenta al tambor de encendido y por el otro alimenta a la batería. El verde es de masa. Este regulador rectificador tiene la función de convertir la energía eléctrica alterna en continua, que ésta sí se puede almacenar y la otra en cambio no. En este caso también la chanchita de arranque se encuentra debajo del asiento. El cable rojo con blanco alimenta al motor de arranque. El cable rojo liso viene desde la batería. Y para darle encendido utilizamos la tecla de arranque eléctrico. Esos cables se encuentran debajo de esa funda de color negro. Pero aquí podemos apreciar que son de color amarillo y rojo y verde. En este caso el amarillo con rojo corresponde al positivo y el verde es masa, como en todos los demás cables de este color. También encontramos los cables del bulbo del freno. Debemos tener en cuenta que también vamos a encontrar un cable rojo y amarillo cercano a la palanca de frenos. Al accionar esta palanca le podemos dar arranque. Si no, no arrancaría. El relé está compuesto de una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé, que está normalmente abierto, se cierre. Y permita el paso de la corriente por un circuito. Ahora vamos a ver con más detalle la tecla o botón del arranque eléctrico. Aquí podemos ver la ficha del arranque eléctrico. Y aquí podemos ver cómo está conectada a la manija del freno. Como podemos observar, el cable rojo con blanco se dirige al burro de arranque. Y el cable verde va a ser masa en el cuadro de nuestra moto. Dependiendo del fabricante puede variar el código de colores de los cambios de nuestra moto. Y así se conectan al tablero de nuestra moto. Y lo vemos a través de esta pequeña pantalla. En la parte trasera vamos a encontrar los cables de la luz de stop y la luz de posición. Y también vamos a encontrar las luces de giro, tanto la del lado derecho, como la del lado izquierdo. Esos cables van a venir todos en una misma ficha. Normalmente van a coincidir los colores de los cables. Por ejemplo, el cable celeste es el indicador de la luz de giro derecho. Que al conectarse con la otra ficha debería ser también del mismo color. Eso nos va a facilitar grandemente la tarea de hacer alguna operación de recambio. Caso contrario, deberemos verificar la continuidad de los cables. Para ello necesitaremos de un multímetro. Así que, si debemos hacer alguna reparación en nuestra instalación eléctrica, es recomendable seguir respetando el código de colores del fabricante. Como decíamos anteriormente, los códigos de colores en este caso siguen coincidiendo. El destellador es el dispositivo que permite la intermitencia de las luces direccionales. En este modelo de moto se encuentra al lado de la batería. Las luces de giro que están en el tablero se respeta también el código de colores. En este caso es el giro derecho, de color celeste. Lo mismo ocurre con el giro izquierdo. De esta llave de la luz se desprenden cuatro cables. El de color negro es el que alimenta energía a todos los demás. Esto ocurre solamente cuando la moto está en contacto. Es decir, que cuando damos contacto, la corriente eléctrica circula a nuestra moto por los cables de color negro. En este modelo de moto, esta llave solamente tiene la función de encender la luz del tablero. La llave de luz alta se encuentra en el lado izquierdo. En este modelo, la alimentación de la luz alta y baja es a través de corriente alterna. Por eso, el cable de color rojo con blanco. Así que la luz baja es el cable de color blanco y la luz alta la de color azul. Estos son los cables del indicador de la luz alta, que lo encontramos en el tablero. El cable de color rojo trae la energía hasta el tambor de encendido. Y es el cable de color negro el que la distribuye a todos los dispositivos de nuestra moto. Esto tenemos que tenerlo en cuenta si vamos a conectar alguna otra cosa a nuestra moto. Es decir, si lo conectamos al rojo, nos va a dejar sin batería. A menos que se trate de una alarma. Ya que esta debe quedar activada cuando nosotros le saquemos el contacto de encendido. Aquí podemos observar la ficha que conecta a los distintos cables. Circuitos son el rojo con el negro, permite la circulación de la corriente. Y para apagar es el negro con blanco con el verde de masa. Ahora se los mostramos con más detalle. Aquí le mostramos la otra ficha. Suponemos que el azul con amarillo es para las luces. Volvemos a aclarar que este sistema eléctrico corresponde a una moto que tiene un sistema de carga trifásico. Tenemos que tener en cuenta además, que dependiendo del fabricante y el modelo de moto, van a cambiar los códigos de colores. Con este video queríamos mostrarles como pueden encontrar ustedes el circuito eléctrico de su moto. Ya que no es lo mismo ver el diagrama del circuito eléctrico dibujado en un plano, que verlo colocado en nuestra moto. Y si aún no se suscribieron a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan. Y también a que activen la campanita de notificaciones, así no se pierdan de ninguno de nuestros videos. En esta ficha van a distinguir todos los cables que ya les mencionamos anteriormente. Muchas veces estamos acostumbrados a detectar fallas mecánicas. En cambio, las fallas eléctricas nos cuesta un poco más, ya que la electricidad es intangible. Y muchas veces sospechamos que una falla puede ser, por ejemplo, la agujía. Y en realidad puede ser que esté mal un contacto. También no es mala idea incorporar a nuestra caja de herramientas un multímetro. El cable verde con amarillo y negro son los que van al bulbo de freno. Estos cables permiten el encendido de la luz de stop cuando apretamos la palanca de frenos. Al lado de la lámpara principal se encuentra este foquito. Aquí les mostramos la ficha de la luz. Volvemos a remarcar que la luz delantera funciona con corriente alterna. Es por eso que cuando aceleramos aumenta la intensidad de la misma. En cambio, las luces de giro funcionan con corriente continua, es decir, proveniente de la batería. De este lado de la ficha vemos los colores correspondientes a las luces de giro. Aquí lo podemos observar con más detalle. Ahora le mostramos la tecla de la bocina. Su ficha cuenta con un cable de color celeste o verde agua y uno negro. En este caso se trata de un CDI trifásico. Y aquí le dejamos los códigos de colores. A la bobina le corresponde el negro con amarillo. Gracias por ver este video.